Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo día. Por acá tenemos un gato, gente. Conseguimos un gato hidráulico. Ya vamos haciendo más avances en nuestra trafic, teniendo más cosas. Hemos conseguido un gato este, que es, creo que dos toneladas. Sí, creo que sí. Y por acá tenemos uno canasto. Miren qué bueno que están estos canastos. Justo lo que yo más o menos quería. Y bueno, los conseguí por Mercado Libre. Son seis. Bueno, era una oferta de seis canastos. Miren qué buenos están. Son bastante grandes. Y lo que más me interesaba que tuvieran profundidad. Lo mejor, que vienen con tapas. Ponen un chiquito más espacio a tener. No la rompan la caja, no. Lo bueno de esto es que vienen con tapa, como les decía. Es un plástico bastante reforzado, como que veo. Y bueno, con manijas para poder retirar de abajo de las camas de la trafic. Y bueno, ¡uh! Es grande. Dos toneladas, sí. Pero es bastante grande, gente. Es gato carrito. Se llama así. Gato hidráulico. Tiene rueditas. Muy bueno, ¿no? La verdad que muy bueno. El que tenía yo anteriormente de golfito no era así. Era mucho más chiquito y no tenía rueditas. Me encanta. Está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Sacá la mano, chiquito. Vamos a sacarle una foto para después compartir. ¿Por qué sacaremos a poner? Sacá la mano un segundo. ¿Por qué vas a poner acá adentro? Qué bárbara con estos chicos. Y acá adentro lo que vamos a poner van a ser, y puedes llegar a ser, ropa puede entrar. Puede entrar perfectamente la ropa acá, he hecho un rollito. Puede entrar muy bien. Y si no, cosas de artesanías, cosas del auto, las zapatillas, comida. Me encantaría. Tendría que encargar un par más porque encima es prolijo, es color negro. A mí me gusta mucho el negro. Blanco me parecía que era muy sucio. ¿Para cómo combina con tu trafi porque tiene nervios? Claro, hace juego la trafi. Así que bueno, ya vamos a llevar esto a la trafi para ir a ordenar un par de cosas que tenemos por ahí. Los canastos de plástico. Los canastos a la trafi. A ver qué ordenamos acá adentro. Bueno, tenemos un par de cosas. Esos traelos para acá. Todo esto es lo que yo tenía. Dentro de la trafi tenemos, eso es, pará. Esto es un portafoco. No tiene foco. Estos son los elementos de seguridad. Tenemos el alargue. Tenemos un bidón. Esta es la cabecera que nos falta colocar. Por acá una bomba que me regaló Miguel. Y después acá tenemos un calentador de agua. Que se ganó mi compañero en la pesca. Campeonato de pesca. Y tenemos esto que vino en lo que es el inversor. Que vamos a sacar la cajita. Y por allá la bomba que nos regalaron los chicos de Locos por Viajar. Por acá tenemos una correa de repuestos. Esto es de las manijas de las puertas laterales. Esta es una de las trabas que me falta colocar en la puerta. Y los cinturones de seguridad. Así que vamos a ordenar todo eso acá adentro. Los canastos de plástico. Los canastos sala traffic. A ver qué ordenamos acá adentro. Tenemos un par de cosas. Esos traelos para acá. Todo esto es lo que yo tenía. Dentro de la traffic. Eso es para... Esto es un portafoco. No tiene foco. Estos son los elementos de seguridad. Tenemos el alargue. Tenemos un bidón. Esta es la cabecera que nos falta colocar. Por acá una bomba que me regaló Miguel. Y después acá tenemos un calentador de agua. Que se ganó mi compañero en la pesca. Campeonato de pesca. Y tenemos esto que vino en... En lo que es este... Del inversor. Que vamos a sacar la cajita. Y por allá la bomba que nos regalaron los chicos de Locos por Viajar. Por acá tenemos una correa de repuesto. Esto es de las manijas de las puertas laterales. Esta es una de las trabas que me falta colocar en la puerta. Y los cinturones de seguridad. Así que vamos a ordenar todo eso acá adentro. Bueno amigos, desde acá afuera se puede ver de esta manera. Están las dos cuchetas. La cucheta, las dos camas, sería. Por acá abajo tengo vidores. De la asta. Ese tengo que llenarlo con aceite. Para la trafi. Tenemos el gato. Pusimos algunas cosas adentro de ese canasto. Utilizamos dos. Este es el sobrespacio. Estas son las balizas. Y las balizas, si no recuerdo qué más hay. Hay cosas de primeros auxilios. Tenemos otro bidón. Están recién lavados los tres. La rueda de auxilio. Por acá me quedó la manija. La vamos a dejar ahí nomás. Y bueno. Esa cajita tiene algunas cosas. Como para inventar una traba. Para las puertas. Acá abajo están los aislantes. Estos son los otros aislantes de las ventanas. Acá con este. Que las sopapas no funcionan. Lo inventé. Tenía justamente dos huequitos allá. Entonces le puse ganchitos. Y lo enganché ahí. Con ganchitos de papel. Y bueno. Tiene un poquito de tierra por allá. Como hagas. Voy a lavar unos acolchados. Y después los voy a dejar acá. Solamente para tenerla pronta. Por si las dudas. En cualquier momento surge. Alguna salidita por acá cerca. Y bueno. Acá adentro. En esta parte de acá. Se vería de esta manera gente. Bastante ordenado. Muy buenos días familia. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día. Y bueno. Por acá. Más o menos le voy a mostrar. Cómo es que quedó. Miren. Organicé los pendientes. O aretes. O aros. Las cajas que estaban acá. Están todas apiladas allá abajo. No sé si se va a ver a ver. Bueno. Esto tiene cables. Portafocos. Tiene. Los focos de colores. Eso quedó ahí. Allá en el rincón. Use los. Otros. Cuatro. Canastos que están vacíos. Todavía se están vacíos. Perdón. Perdón. Y esta. Bueno. Acá quedaron el resto de las cosas. Los stickers. Las pulseras. Otra caja de stickers. Bueno. La conservadora que quedó vacía. Y allá abajo. Lo que les mostraba en el video de ayer. Y por acá. Esto es una cajita que hay que tirar. Les quería compartir. Voy a apagar la linterna. Les quería compartir algo. Que yo había puesto en una historia. Hace una semana atrás. Que es esto. Tengo un poco la garganta molesta. Es un inverno urgente. Esto es. Un inversor. De 1000 watts. Me pasé un poquito. Es de. Para pasar de 12 volt a 220. ¿Por qué? Porque yo la instalación que tengo acá. Acá. Toda la instalación. Nosotros la hicimos a 220. Con la idea de que si vamos a algún camping. Como no tenemos paneles solares. Nos enganchamos con un alargue. Que tenga dos enchufes. Enchufes macho. Ven. Acá. Tiene dos enchufes macho. Enchufas acá. Y este mismo alargue. Lo llevas para un enchufe. Por ejemplo. Ese azul que está ahí. En ese caso. La otra idea es usar esto. Esto se usa con la batería del vehículo. Lo podés usar mientras vas marchando. Con el vehículo en marcha. Tiene. Bueno. Ahí vemos el positivo y el negativo. Positivo y negativo. Que va conectado. Los cables van pasando por allá. Abajo del asiento. Y van hasta. La batería. De la Traffy. Tenemos. Un enchufe. De tres patas. Tenemos. Para carga UCB. Y este es el encendido y apagado. Ahora está apagado. Cuando vos lo conectás a la batería. Esto tiene un fusible. Que ya se los voy a mostrar. Cuando vos lo pones. Bueno. Si querés usarlo. Solamente para cargar celulares. Mientras el motor no está en marcha. Se puede usar. Si tienen en cuenta. Yo no tengo un cargador de baterías. En este momento. Ya lo tendré. En alguna oportunidad. Podré comprármelo. Pero bueno. Primero. Le pones el fusible a la batería. Y luego encendes acá. No enciendas primero. Y después haga al revés. No. Primero. Hace la conexión de la batería. No necesitas poner. Ni siquiera en contacto. El vehículo. Si no lo prendiste al vehículo. Primero sí. Obviamente. Calentar un poquito el vehículo. Y después lo apagas. Encendés. Conectás. El cable macho. Que te estoy diciendo. Este enchufe macho. Lo enchufás acá. Este otro. Lo enchufás al toma. Y ya tenés luz. Y. Si no directamente. No enchufás nada. Y pones a cargar el celular. O lo que vos tengas que quieras cargar. Pero sí controla. Controla. Yo lo que hice para probar este fin de semana. En un festival que se hizo acá. Fue bueno. Enchufé mis veladores. Que son con lamparitas. De dos watts. Dos. Dos watts. Entonces yo prendía una tanda de. Ejemplo. Tres o cuatro veladores. O uno. Controlaba cada media hora. O una hora. Y arrancaba el vehículo. A ver si todavía estaba bien. Pero bueno. Todo bien. Hasta ahí todo bien. Hasta ahora me viene funcionando bien. Ya te voy a mostrar. Yo lo puse acá en realidad. Esto hay que buscar. Yo le había dicho a los muchachos. Que lo colocaron. Que iba a poner una madera. En algún lugar por acá. Al costado. Y. Que. Para que quedara fijo. Y justamente conseguí el bolsillo del asiento ahí. Y lo metí ahí. Te voy a mostrar el fusible ahora. Acá tenemos el fusible. Miren. Yo tenía estas gomas. Que era de la parte del piso. Y ahí atrás. Corté las partes buenas. Y lo coloqué acá. Este es el fusible. Este es el fusible. Esta es la ficha. Vamos a abrir el capó. Voy a tomar la ficha. Y vamos a abrir acá. Así les muestro. Cómo es que va esto. Esto se usa así. Ahí tenemos. El negativo. Y el positivo. Este es el fusible. Aquí adentro va. Esto. No lo voy a poner porque estoy descalza. Hace masa. Entonces. Esto. Me lo hizo comprar uno de los muchachos. Es como una llave corta. Algo así. No sé. No sé. Perdón si estoy equivocada. Entonces se conectó a este bornecito que está acá. De la batería. Se conectó uno. Y acá se conectó el otro del otro lado. Se los voy a mostrar bien ahí. Entonces yo pongo esta fichita. Ahí. Que esta se puede llegar a quemar. También tendrá que tener otra. Y el cable. Que es este que está acá. Este cable es el que va al inversor. Se lo pasó por ahí. Y se lo llevó hasta adentro. No es muy difícil. De hacer la conexión. Yo lo quería hacer. En casa. Sola. Pero jamás. Se me hubiese ocurrido que tenía que llevar esto. Y bueno. Tenía miedo de quemar el inversor. Por eso tampoco lo quise hacer sola. Les voy a mostrar. Voy a dejar esto por acá. Y les voy a mostrar el cable. Ven. Está acá abajo. Salió por allá. Ven. Y yo lo puse. Acá abajo. No creo que pase nada. Ahí los chicos le han puesto precinto. Y se va hasta acá. Y la idea era cambiar este asiento. Poner el original de la Traffy. Colocar acá abajo. En la pata del asiento. Una madera. Y dejar el inversor quieto ahí. Pero bueno. Más adelante se irá a hacer. Ahora lo que quería contarles. Es que en el día de ayer. Bueno. No la voy a poder abrir. Pero bueno. Intentamos sacarle una traba del lado de adentro. Este tiene dos trabas abajo y dos trabas arriba. La de este lado nunca se la pudimos sacar. Y bueno. Ayer. Con la moladora mi compañero se la sacó. Esta puerta ahora cerró. Cerró gente. Quedó fija. El tema es que de arriba se descalza. De arriba se descalza. Pero abajo quedó. Quedó re asegurada. Y en cambio esta. Esta sí le abre. Ahora la idea era. Para un próximo video. Se los voy a mostrar. Vamos a hacer lo siguiente. Como la puerta no le vamos a hacer. Yo pensaba hacerle un fierro así a lo largo. Y calzarlo en alguna esquina con un candado. Bueno. Por ahora lo dejamos. Entonces la idea es. Esa eldejita que tiene ahí esa canaleta. Le vamos a cortar. Las puntas. Y la vamos a abrir para este lado. Cortamos allá en cada esquina. Estas dos esquinas de atrás. Entonces lo que eso vamos a hacer. Es ponerle tal vez algún pasador o algo. Agujerear. Agujerear la canaleta ahí. Y que pase. Ya vamos a ver cómo lo vamos a inventar. Para que las puertas de la trafic queden un poco más seguras. Porque de la manera que lo tenemos ahora. Bueno. Para andar en la ciudad funciona. Pero la ciudad es grande. Donde hay muchos robos. Inseguridades. Y no me convence mucho. Entonces esa canaleta. La vamos a perforar para adentro. Ya vemos qué le vamos a poner. Si mariposa. O trabas. No sé. Ya veremos. Y esa canaleta lo que va a hacer es que no me entre agua adentro. Porque por más que tenga el burlete la puerta de la hora adentro. El agua entra igual. Entonces yo no quiero que se me mojen los colchones. Obviamente que cada vez que llueve los colchones yo se los saco. Entonces esa canaleta. Como no cumple otra función en este momento. En este momento. La vamos a estirar para abajo. Solamente la parte de acá atrás. Eso es lo que se nos ocurre ahora. Hay muchas ideas. Pero el tema es que las puertas están fallando. No sabemos todavía cuál es el problema. Yo fui a un chapista. La llevé y me dijo que esta estaba doblada. Esta. Pero bueno. No sé. Ya eso es otro presupuesto que ahora ya no cuento con eso. La verdad no cuento con ese dinero. Así que bueno gente. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Tengo un poco de pintura que me donaron. La misma persona que me donó la amarilla me donó un color negro. Porque fíjense. Como se me está saliendo toda la pintura de la trafi. Miren. Y ya cuando llueve. Se sale todo. Es una lástima. Porque el dibujo, el diseño que yo tenía armado. Bueno. Se me están saliendo. ¿Ven? Los dibujos. Pero bueno. Eso se puede solucionar. No hay ningún problema con eso. Mirá las patitas de los gatos. Menos mal que tengo los vidrios cerrados. Porque si no se me metían adentro a dormir. Así que bueno familia. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les sirva de motivación. Inspiración. Y bueno. Me voy por unos mates. Son. A ver. Las 9 de la mañana. Creo que estamos a 21 de noviembre. Estaba tejiendo un poco. Más vestidito de bebé por allá. Que no ha salido mucha venta. Pero bueno. Hay que buscar los lugares. Así que bueno gente. Saludos y bendiciones. Vamos a ver cómo ordenamos acá. Con este aislante. Inventé. Colocarlos. Los aritos. Bueno. El fin de semana. Este que pasó. Estuvimos en la costanera. En el festival de la asado y la galleta. Estuvieron las familias de Bajo un Sol Feliz. Hacia lo nuevo. Y bueno. Armamos nuestros puestitos ahí. Y bueno. Intentando vender algo. Este. Ahora vamos a ordenar acá. Me quedaron dos. Cuatro canastitos. De los cuales. Voy a intentar ponerlos allá abajo. Voy a tener que sacar la mesa y el sillón. Eh. Que estoy pensando que también. Cuando saquen la rueda de auxilio. Eh. No me van a entrar los sillones. A menos que me consiga un sillón más chico. Eh. Que sea cómodo y que sea más chico. Como para poder meterlo. Porque a la hora de viajar. Voy a tener que sacar la mesa. Colocarla por acá. Por donde está la heladerita. El tema es que también tenemos que armar la silla. Un banco más. Y si no la idea más práctica. Sería poner los. Cinturones de seguridad ahí. Pero. Según Luciano me decía que tampoco es conveniente. Eh. Quiero mostrarles. Cómo se ve de acá al lado de adentro. Miren qué lindo que se ve. Me gustaría poner una cortina ahí. Entonces abrir las puertas. Y que entre aire. O. Conseguir las trabas de las puertas. Para que queden un poco más. Más cerrada. Y colocar tal vez algún tolito o algo. Pero bueno. A futuro ya eso. Acá tengo mi conservadora. Bidón de agua. Para lavar las cosas. Que está limpio. Por allá tengo. Ese jarrito rojo. Tiene cuchillas. Tenedor de parrilla y eso. Porta termo. Cocina. Y el bidón de aguas grises. Después por allá la tablita de picar. Esa está ahí. Después acá. Me faltó un trozo más de colchón. Pero bueno. Sirve para guardar algo. Fíjense cómo se gana la tierra allá atrás. En ese borde ahí. Es todo polvo. Yo había limpiado. Pero bueno. ¿Qué va a hacer gente? Cuando se anda se ensucia. Después tenemos acá la pileta. Que también yo la había limpiado. Pero se volvió a ensuciar. Tenemos nuestra pava. Este es el tapón de. Este lo dejé acá. Para ponerlo después. En el canasto. Tengo un problema. Con esto miren. No sé. No sé qué pasó. Para mí ha sido el calor. Se ven. Se pegó a la madera. Así que voy a tener que destornillar la madera. Y no sé si no me va a tocar cambiar la sondita esa. Ya vamos a ver. Voy a buscar el taladro. Y voy a hacer más grande este agujero. Mira que yo lo había hecho grande. Pero tal vez el calor. Hablando esto. Hizo que se pegara. Creo. Yo. Después. Bueno. Guardé las tapas de las puertas. De los costados. Y de la corrediza. Porque se salen. No están bien atornilladas. Y eso es todo gente. Ahora vamos a. A ordenar. Un poco. Un poco. Un poco.